La música no puede parar, la música no puede parar Báilame, Alma Bella, Gilbert Guara Las chicas de Alma Bella, vienen llegando con fuerza Que suena seguir mi palda, con tremendo cuerpo de infarto El ritmo de Alma Bella, que a todo el mundo pone a gozar Que todo el mundo lo baila, este ritmo está de moda No me acusen, porque traigo, el ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo, y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va en mi gopa conectado, mis sentidos el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara, que cuando cierta el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando cierta el ritmo mi cuerpo quiere más Estudio Virtual Sound Estudio Virtual Sound